Él es el cadete Nicolás Liscano Y él, el cadete Sergio Camargo Para ellos, servir a su patria es un honor Gracias al ejército por darme esta oportunidad Claro, una oportunidad que con orgullo, los cadetes Camargo y Liscano Dicen que aprovecharán al máximo iniciando un intercambio militar, cultural y lingüístico en España Conocer cultura, conocer las formas de trabajo de diferentes ejércitos Y poder venir a reforzar nuestra educación y nuestro ejército En la Academia General Militar de Zaragoza, España Donde están representando a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba Adquiriendo conocimientos para después compartirlos con los demás cadetes Realmente espero que sea una oportunidad en donde mis expectativas puedan Cumplirse y así mismo sacarle provecho tanto personal como profesionalmente Para después de ello agradecer esto aportándole más a mi ejército Intercambio que no solo llena de orgullo a su institución, también a sus familias Para nosotros es una gran alegría Estamos de verdad muy contentos de ver como los resultados que estamos teniendo Y el esfuerzo que nuestro hijo está haciendo aquí en la Escuela Militar Jóvenes que fortalecerán el alma mater del Ejército Nacional Nos encontramos en la Ciudad de Madrid listos para empezar con esta oportunidad que nos da el Ejército ¡Gracias! 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 ¡Gracias!